Saludos especiales a los hermanos también, la misión católica, y seguimos, los abrazos, vamos con los aplausos, con los muertos, pero vine a la palabra Dios, Dios es lo que te has venido, pero vine a la palabra Dios. Aleluya, aleluya, con goza recubido, aleluya, aleluya, con goza recubido, aleluya, aleluya, con goza recubido. Levanten todos, con mucha alegría y goza, levánten la mano todos, con mucha alegría y goza, y dándole a la chempita, con mucha alegría y goza, dedo a la chempita, con mucha alegría y goza, y dándole a la vueltecita con mucha alegría y goza, Dios es lo que te has venido, Yo vine a lavar a Dios, yo no sé lo que tú has tenido Yo vine a lavar a Dios, yo no sé lo que tú has pedido Yo vine a lavar a Dios Yo me sigo en la recantiva, se lo voy a hacer Siempre, siempre, consigo, presencia y en su nombre Ok, 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 seguimos ¿Y quién vive en esta tarde? Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano abajo, las manos hacia abajo Ahora salúdale al hermano que está a la par de usted Dígale, Dios le bendiga, Dios le bendiga hermanito Ahí estamos, salúdalo, salúdalo Salúdalo, salúdalo Así te la vamos Señor Pero todos, todos, ahí está Ahí está, así es, así es Seguimos Ahora queremos escuchar las voces de las hermanas mujeres Yo quiero y yo que nunca van a cantar en esta tarde Dios no sé lo que tú has pedido Dios no sé lo que han pedido Aleluya, aleluya Con voces Aleluya, aleluya No se oye, se grita de joven Amigo, aleluya ¡Muy fuerte! Amigo, aleluya Así es, Dios bendiga a la juventud Así es, yo no sé lo que tú has pedido Yo vine a llamar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Yo vine a llamar a Dios Yo vine a llamar a Dios Abrazo a los hermanos a Marcelito Con mucha alegría y gozo Abrazo a los hermanos todos Con mucha alegría y gozo Saludos a los hermanos a Marcelito Con mucha alegría y gozo Saludes Salud 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 ¡Excelente Júbilo!